Más de casa, son adultas, padres, madres que tienen hijos fuera, que la dona ve carambu, que su hijo está en Madrid, muy jovencito y quiere hablar con él, en fin, ese tipo de gente que un poco no maneja muy bien esto. Nosotros hemos dividido las sesiones, por ejemplo, en semanas, en luna haríamos una cosa, en los martes otra, en los miércoles otra, y más o menos todas ellas dirigidas al mismo público. Desde enseñarles a la creación, primero, de una cuenta de correo electrónico, saber abrírsela, apuntar archivos, enviar correos, recibir correos, configurar la cuenta. El segundo paso, el inicio de la 4.0, abrirse un perfil en Facebook, en Twentive o en otra red social, saber manejarla, cómo puedo apuntar amigos y esto no me interesa, en fin, el manejo de ello, cómo comunicarme con un familiar a través de la webcam, cómo entrar, conocer páginas de chat y chatear con mis familiares y mi hijo y tal, y también saber manejarlo. Nosotros, en todo eso, queremos contar con el informático de la biblioteca, que es muy apañado, muy bueno y no nos discute nada y nos va a ayudar mucho, pero además de ello, conocemos al hijo de una de las personas.